Como todos los años, hacemos una exposición en la que cada grado cuenta algo de lo mucho que ha hecho durante el año. Se hacen maquetas sobre ciencias, el trabajo de la jornada extendida, las producciones literarias de los chicos. Hay una variedad muy importante de trabajos que se han hecho durante el año lectivo. ¿Vinieron papás familiares a visitarlos? Sí, por suerte, la verdad que gratamente sorprendidos. Cada año tenemos más gente que se acerca, las familias de los chicos básicamente, pero mucha gente que se acerca a ver las producciones de ellos. ¿Cómo fue este año a grandes rasgos? Muy moviditos, digamos. Un año con muchos proyectos, con una capacitación que justamente se está cerrando por este año, que vino de Nación, Programa Nacional de Formación Permanente, que fue muy productiva porque nos permitió reflexionar como grupo docente y replantearnos los sentidos de la educación y trabajar en consecuencia. Así que creo que eso ha vivificado la labor de la escuela y creo que ha sido muy productivo. ¿Cuántos alumnos pasaron este año por la escuela? Y más de 500, un poquito más de 500, ya estamos en esa cantidad. Un número importante. Sí, ha crecido muchísimo la escuela, te diría que está al tope de su capacidad.